¡Qué alegría saludarlos, Colombia! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos al sorteo de la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y los saludo hoy sábado 9 de abril del 2022. En este, el sorteo número 44, 10 de nuestra Lotería de Boyacá. 10 mil millones de pesos para ser millonario un colombiano con la Lotería de Boyacá. ¡Que roden las balotas! ¡Mucha suerte! En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de Apuestas Permanentes. Recuerden que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Y la sola serie del premio mayor. Vamos a conocer el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Con el número 6, 9, 4, 4, 69, 44. De la serie 394. Verifiquemos juntos el número de nuestro premio mayor, el número ganador. Jugador con el número 6, 9, 4, 4, 69, 44. De la serie 394. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con nuestro premio mayor. En este momento en sus pantallas ustedes pueden ver también el resultado de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Pero le recordamos que en la noche de hoy tendremos también un espectacular Boyaloto. Es un premio adicional que quiere entregar la Lotería de Boyacá también para cada uno de nuestros compradores. Gracias por ver el video.